La oficina de Osgón es una oficina que se dedica a brindar servicios a la comunidad samarquina, dando un servicio, como ustedes ven, el traslado de los alumnos, docentes y administrativos, asimismo también brindar una calidad a las áreas verdes y también los mantenimientos de los locales. ¡Feliz día, Universidad Nacional Mayor de San Marcos! ¡Feliz día! ¡Feliz día, Universidad Nacional Mayor de San Marcos!